2011 la fuerza del Perú, fuerza 2011, la fuerza del Perú, nuestra presidenta, que hijo serás tú, fuerza 2011, la fuerza del Perú, nuestra presidenta, que hijo serás tú, que hijo Sofía, que hijo Sofía, todo el Perú, en ti confía, que hijo Sofía, que hijo Sofía, todo el Perú, en ti confía, que hijo, que hijo. Con 2011 la fuerza del Perú, Greico, Greico, con 2011 la fuerza del Perú, Costa Sierra y Selma, contigo siempre están, y hasta llegar a Palacio, te acompañarán, Costa Sierra y Selma, contigo siempre están, y hasta llegar a Palacio, te acompañarán, Queico Sofía, Queico Sofía, todo el Perú, en ti confía, que hijo Sofía, todo el Perú, en ti confía, Queico Sofía, que hijo, que hijo Sofía, que hijo, con 2011 la fuerza del Perú, Keiko, Keiko, con 2011 la fuerza del Perú Keiko, Keiko, con 2011 la fuerza del Perú Fuerza 2011, la fuerza del Perú Nuestra Presidenta, Keiko serás tú Fuerza 2011, la fuerza del Perú Nuestra Presidenta, Keiko serás tú Keiko, Sofía, Keiko, Sofía Todo el Perú, en ti confía Keiko, Sofía, Keiko, Sofía Todo el Perú, en ti confía Keiko, Keiko, 2011 la fuerza del Perú No tenemos valor, no nos explota Y yo quiero saber los derechos de esos niños que necesitan un apoyo Bueno, esos niños tienen más derechos que los niños normales Claro, pues, por eso Porque muchas veces son discapacitados Están bajo la frutera del Estado El Estado tiene que darle una educación primero Que sea de acuerdo a la discapacidad que tiene Claro Tienen que abrir más colegios en ese sentido Hay un poco de colegios para el discapacitado Y lo que hay son especialmente para los que pueden pagar Y no para los que no pueden pagar Son, es la fuerza de la herencia De ser madre y mujer Es la fuerza de ser joven Que nos llevará a vencer Únete A la fuerza Súmate A la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete A la fuerza Súmate A la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz La fuerza se siente, Keiko con la gente La fuerza se siente, Keiko con la gente Ahí está el esposo, ahí está el esposo Ahí está el esposo, el esposo de Keiko A ver una marrita por Keiko, 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 Keiko ¿Quién será procedente? Keiko ¿Quién será procedente? Keiko ¿Quién será cumplecista? Keiko ¿Nómeros? ¿Dónde estás? Ahí está ¿Cuál es la rita para Keiko? Keiko, 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 Keiko ¡Oye, Keiko! ¡Oye, Keiko! ¡Oye, acá está un poquito! ¡Eso es el esposo de Keiko! La fuerza se siente, Keiko con la gente La fuerza se siente, Keiko con la gente Es la fuerza de lo nuestro, que nace del corazón Es la fuerza del trabajo, es la fuerza y la razón Es la fuerza de la herencia, de ser madre y mujer Es la fuerza de ser joven, que nos llevará a vencer Únete a la fuerza, súmate A la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete a la fuerza, súmate A la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz La fuerza se siente, Keiko con la gente La fuerza se siente, Keiko con la gente Keiko, da la fuerza Es la fuerza que se siente, es la fuerza de la gente Que nace de nuestra tierra, por un futuro mejor Únete a la fuerza, súmate A la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete a la fuerza, súmate A la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz La fuerza, la fuerza se siente, Keiko con la gente Keiko, da la fuerza Es la fuerza, es la fuerza que se siente, es la fuerza de la gente Que nace de nuestra tierra, por un futuro mejor Únete a la fuerza, súmate A la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete a la fuerza, súmate A la fuerza, haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz La fuerza, la fuerza, únete a la fuerza